Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo nuestro acostumbrado programa Master Coach, un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma de Edu Digital Media. Master Coach Plus es un instituto de educación continua adscrito a Florida Global University. Nuestras redes son FGU on the score online, arroba Master Coach Plus, arroba Edu Digital Media y su servidora, arroba Ana María Lightchinger. Hoy estamos bien felices, tenemos una invitada muy especial y decimos que es muy especial porque es una persona que es una de las precursoras del coaching. De hecho, fue la primera presidenta de la Asociación de Coaches de la Argentina y ella es Master Coach certificada por PICO y por AA Coach. Aquí estamos con ella y de verdad que nos va a hablar sobre el coaching ontológico. Hoy en día tenemos muchas visiones del coaching. No obstante, en Latinoamérica se gestó el coaching ontológico y ella es una de sus representantes. Ella es Olga Rojas. Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás? Cuéntanos de ti, cómo te sientes y cómo está ese clima por allá abajo. Bueno, buen día Ana María y buen día a la audiencia. Bueno, bien, yo estoy muy bien, muy bien, muy contenta de acompañarte en este programa y llegar a tu audiencia. Muy feliz por compartir. ¿Qué pasa con el coaching ontológico en Latinoamérica y lo que tiene el coaching ontológico para ofrecer? Me encanta esta propuesta. Desde el coaching ontológico alguna vez hablamos, bueno, a ver cuáles eran las diferencias entre el coaching que vos trabajás y el coaching ontológico. Y bueno, yo no sé mucho del coaching que vos trabajás, pero puedo hablar de coaching ontológico un poquito, ya que hace más de 20 años que trabajo en esto. Así que una trayectoria que contaba en horas no me... El coaching ontológico lo que hace es trabajar por las personas. Fundamentalmente no tiene nada en común con la psicología. A veces los psicólogos están un poquito enojados o molestos porque hay gente que no busca psicólogo y busca coach. Pero hacemos dos cosas totalmente distintas. Los coaches ontológicos no trabajamos con el inconsciente, no trabajamos con estructuras de personalidad. Es un mundo totalmente ajeno para nosotros. Nosotros trabajamos en la conversación humana. En la conversación yo diría en la comunicación humana. Porque no solo trabajamos en las palabras de las que tenemos conocimientos especiales, digamos, algunas herramientas sobre cómo nos comunicamos y podemos detectar en una conversación cualquiera, porque para eso estamos entrenados, diferentes lo que nosotros llamamos actos lingüísticos. Hay actos lingüísticos que describen situaciones, hablan acerca de las situaciones, opinan, son las opiniones. Y hay actos lingüísticos que generan realidades. Así como yo en algún momento te dije, Ana María, ¿por qué no hacemos algo juntas? Eso es un pedido, una propuesta. Y vos aceptaste y me dijiste, sí, 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 claro. Bueno, eso genera que hoy estemos acá las dos juntas. Entonces, proponemos al lenguaje con su aspecto generativo. Cuánto podemos dejar de usar ese lenguaje descriptivo que a veces se transforma en una queja y a veces son historias que giran en círculos viciosos que no nos conducen a los espacios creativos de las cosas que queremos traer a nuestras vidas. Nos quedamos enganchados en esos círculos viciosos en lugar de pasar a los círculos virtuosos de la creación y hacer que nuestras acciones se vean influidas por nuestros compromisos. Eso que declaramos, eso que declaramos, esto es lo que quiero para mi vida. Bueno, eso que sea el generador de nuestras acciones y así entrar en ese círculo virtuoso. A ver, vos contame si queda más o menos claro. No, claro que sí, te estaba escuchando. ¿Y cómo haces para que el cliente pase de la palabra a la acción? ¿Cuál es esa base que utiliza el coaching ontológico para hacer estos cambios transformacionales? Que los he visto y he evidenciado esos cambios. Pero me pregunto, ¿cuáles son esos principios que los sustentan? Bien, bueno, nosotros decimos que los seres humanos somos distintos observadores de la realidad, ¿no? Y decimos que los seres humanos no sabemos cómo las cosas son. Simplemente las observamos de una determinada manera. Y todos somos observadores diferentes. Entonces, cuando trabajamos con un cliente, ya sea un cliente individual o una empresa o un equipo de trabajo, lo que hacemos es, a través de la pregunta, lograr que el cliente reflexione acerca de su punto de vista y pueda observar la situación desde otro punto de vista. A veces es, simplemente con repetir sus propias palabras, él entra en un proceso de, ah, mira lo que dije, ¿no? De pronto, te digo un ejemplo, a ver si queda más claro. Una colaboradora mía que trabaja en una empresa, además de trabajar conmigo, dice, en un momento, porque yo pertenezco al estudio, fulano de tal, entonces yo le digo, ¿perteneces? Y se quedó pensando, ¿qué quiere decir pertenezco? Pertenezco es, él es mi propietario, ¿no? Si yo pertenezco. Bueno, esos procesos hacen que la gente se pregunte a sí mismo esas cuestiones que tiene, nosotros decimos, en su background, ¿no? No es algo que lo tenga disponible, está, nosotros decimos, en su zona de ceguera. Todos los seres humanos tenemos cosas, zonas de ceguera, que si otro no nos dice, no las vemos. Entonces, esto es como si yo miro a la distancia, tengo acá de frente mío un dibujo que hizo una de mis nietas, y lo veo perfecto. Ahora, si yo me acerco lo suficiente como para poner mi nariz sobre el dibujo, ya no lo veo. Bueno, imagínate a nosotros mismos, no nos vemos. Entonces, como coaches, lo que hacemos es asistirlos a través de la pregunta, a que se cuestionen, se pregunten sobre su propio background. Y puedan traerlo, y puedan verlo, y puedan trabajarlo, y puedan transformarse en otros observadores de esa misma realidad. Eso, siendo otros observadores, se permiten otras acciones. Bueno. Te escucho, ¿no? Y es verdad, o sea, estamos muy, cuando estamos como muy cerquita de nosotros mismos, no nos damos cuenta de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Ahora bien, ¿cuáles son las bases que sustentan el coaching ontológico y su práctica? ¿Cuáles son esos principios? Bueno, sí, como te decía, uno de los principios es que el lenguaje es generativo. El lenguaje no solo describe lo que la realidad demuestra. Si yo digo, ese perro corre, estoy describiendo una acción. Pero cuando yo digo, te ofrezco que armemos un espacio de trabajo, ese te ofrezco, es acción en sí mismo. Cuando pedimos, cuando ofrecemos, cuando prometemos, cuando declaramos. Eso es acción en el lenguaje. Entonces decimos que el lenguaje es generativo. Por eso yo te ponía la metáfora de los círculos. El círculo vicioso de la gente que se queda en esa cosa del pasado, que me pasó tal cosa y entonces yo no tengo la posibilidad de... Círculos viciosos, lenguaje que habla acerca de... Y el círculo virtuoso, que es el lenguaje que genera realidad en sí mismo. Entonces eso es uno de nuestros principios básicos. Otro que te decía es esto de que los seres humanos no sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Por eso trabajamos con los distintos observadores de la realidad. Y esto es tan útil en las empresas, en los equipos. Me imagino vos en Miami con toda esa función, fusión de culturas diferentes, donde una misma palabra, un mismo gesto, tiene todo un background totalmente diferente para uno y para otro. ¿Cómo el lenguaje ontológico trabaja para unificar eso? A ver, en los equipos de trabajo, ¿qué es esto que le estás diciendo? ¿De qué otra manera podrías decirlo? O el que está escuchando, ¿qué escuchas cuando fulano te dice eso? Y poder encontrar los puntos en común de esas dos culturas que son totalmente diferentes en este mundo que ya es una aldea global y que más se agudizó con el tema de la pandemia y todas estas comunicaciones virtuales. Entonces, poder acomodar tantas culturas, tantos modos de ver la realidad, tantos sentimientos diferentes, porque a veces podemos decir algo que en un país es totalmente sin y no tiene ninguna importancia y a lo mejor el que lo escucha en otro país se siente ofendido. Entonces, trabajamos, esta es otra característica del coaching ontológico. Yo te decía que trabajamos no solo con la palabra, sino también con la corporalidad y también con la emoción. Por eso, para mí, fundamentalmente, cuando me dicen te llamo por teléfono, no hagamos un zoom, porque para mí ver al otro es fundamental, porque vos podés ver rasgos que te indican alguna emocionalidad y eso es valiosísimo. A veces es mucho más valioso en una conversación de coaching poder observar una emocionalidad que escuchar las palabras. Humberto Maturana, que es un gran biólogo chileno, que falleció hace muy poquito, decía que la emoción es el disparador de la acción. Entonces, por eso, para nosotros es fundamental trabajar la emocionalidad. Yo creo que para todas las corrientes de coaching, la emoción, porque somos seres emocionales y actuamos, básicamente, lo acabas de decir, actuamos desde la emoción. Mira, nos quedan solo cinco minutitos y me encantaría, me encantaría que me comentaras un poquito, porque tú haces coaching dentro de las organizaciones. ¿Qué es la, cuál es la prevalencia más alta que tú ves en las situaciones? Bueno, porque tú has descrito muy bien, cuando hay multiculturalidad, hay diferentes maneras de interpretar al mundo, pero eso no se escapa de las organizaciones, porque cada persona es un mundo, aunque estemos en la misma cultura. ¿Qué es lo que más has encontrado? También, por supuesto, yo te hablaba de diferentes culturas, porque agrava la situación, pero dentro de la misma cultura, también todos somos distintos observadores de la realidad. Mira, yo trabajé muchos años en lo que es la Agencia de Recaudación de Impuestos en la Argentina, y la que era la directora de Recursos Humanos decía que éramos su equipo SWAT, no sé si te acordás, había un programa SWAT de televisión. Entonces, bueno, por supuesto, la Argentina tiene un territorio muy grande, y bueno, allá nos llamaba por teléfono, quiero que mañana estén en tal provincia, en la otra punta de la Argentina, porque había un conflicto, por ejemplo, con los sindicatos, con los jefes, con los empleados, y bueno, allá íbamos, ¿no? Y a veces trabajábamos sin dormir, por los horarios de los aviones, y después del avión había que seguir en auto, y llegábamos a la mañana y trabajábamos todo el día sin dormir. Bueno, y trabajamos fundamentalmente en los temas de la comunicación, en los temas de cuando alguien dice algo, que el otro escuche lo que éste quiso transmitir. En temas de clima laboral, no sé si usan la misma frase, clima laboral. Sí, sí. Bien, en temas de clima laboral, en temas de lo que sucede en las organizaciones cada vez que surgen las evaluaciones del personal, y todo eso que cada uno se queda con la idea de, ah, yo merecía más, y a este le dieron tanto, y al otro, todas esas cuestiones que enrarecen el clima laboral, que enrarecen las situaciones de trabajo, y no dejan que la gente se focalice en la acción y el resultado. Porque si vos estás pendiente de una conversación que es más grande que tu cabeza sobre la injusticia, no estás accionando y no estás obteniendo los resultados que las empresas necesitan producir. Ah, muy, gracias, gracias por esa visión que nos has dado sobre el coaching ontológico. Clarifica, clarifica muchísimo. Y me gustaría que, para cerrar, nos dijeras unas cuantas palabras que empaten en el corazón y resuenen en la mente de los que nos escuchan. Bien, sí, realmente a mí me dio la posibilidad de hacer esta carrera. Yo como carrera de base soy contadora, con algún posgrado en tema. Acá en Argentina es el Día de los Contadores. Ah, felicitaciones. Así que, gracias, gracias. Pero hace 20 años que no trabajo de contadora. Entonces, trabajaba en una organización, con mi especialidad que era de contadora, y cuando empecé a transcurrir esta carrera, empecé a observar el sufrimiento que existía en esas organizaciones. Muchachas que encontraba llorando en los baños. Yo digo, bueno, en Argentina están separados en los baños de mujeres y varones, por eso digo muchachas. Por alguna cuestión que las empresas no permitían o no era bien visto que se expresaran de alguna manera. Hoy todo eso fue cambiando y las empresas son más permeables a que la gente manifieste algún sentimiento que le permita descargar, ser escuchado y continuar al 100% focalizado en su tarea. Entonces, esto me ha tocado de pronto tener conversaciones de coaching con un alto mando de una empresa y después de contarme todas las cuestiones laborales y yo preguntarle, bueno, y además de todo eso, ¿qué te pasa? Y romper en llanto. Porque quizás nadie en la empresa y quizás nadie en su casa le pregunta, además de todo eso, ¿qué te pasa? Entonces, los seres humanos, cualquiera sea el lugar que ocupamos, tenemos preocupaciones, tenemos sufrimientos, tenemos estados emocionales por cosas que nos pasan o le pasan a nuestros seres queridos o a gente que está alrededor nuestro y necesitamos ser escuchados. Entonces, necesitamos desarrollar gente que pueda escucharnos, formar gente que pueda escuchar. No, siempre nos dedicamos a cómo se dicen las cosas. Cursos de oratoria, por todos lados hay cursos de oratoria. Gente entrenada para escuchar, no hay tanta. Y los seres humanos necesitamos ser escuchados. Eso es cierto. Muchísimas gracias, Olga. Me quedo con lo que nos acabas de expresar. En lugar de decir cómo se dicen las cosas, vamos a comenzar a pensar cómo se escuchan las cosas. En términos generales, la vida es una gran conversación. Y salir de ese círculo vicioso, saltar al círculo virtuoso para comenzar a ver posibilidades en la vida, porque sí las hay. Y como yo siempre digo, voy a cerrar con enciende la magia de tu luz. Esa es tu responsabilidad. No dejes que otro se la pague. Gracias, gracias por esta conversación tan maravillosa. Y nos vemos en nuestra próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!